Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Latino hola hola gamers aquí estamos regreso de la nueva iso la nueva versión la Ultimate Remake de la iso halloween del amigo Nexus Z colaboración con Dania D vamos a hacer un combate ya verán de qué se trata lo primero antes de todo voy a ver si se mira bien en la paz y se mira bien últimamente las barras de vidas no me han no aparecen pero tengo que decir tengo la configuración buena bueno como podéis ver los autes como siempre no hay ningún cambio batalla por equipos que vamos a hacer vamos a hacer una batalla de justamente halloween obviamente la palabra lo dice dime que es la correcta si es la correcta 11 13 15 mmm 9 ya sé que vamos a hacer ceria tiene 10 queña cuánto tiene mmm va a ser zombie 10 este me va a mandar a encarregarle al me va a matar de un solo tiro este queña tiene 9 tiene 9 16 queña 13 vamos a ir equilibrando y conforme la barra de vida y 19 22 no ya tiene 21 ni quiera veo Uff Un bogueta De casualidad hay un Broly Un Broly Peña Quiero ver No hay parecer No, 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 no está Ya sé qué vamos a hacer entonces Goku Zombie Van a hacer un pedazo Goku Zombie Vegeta Zombie Ojalá tuviera la fusión Gohan Definitivo Zombie 9 Barlock Zombie No hay un alguien Decime que hay ahí Por favor No, no está ni adén No, está ni adén No, está ni adén No, está ni adén Este es muy peligroso Y poderoso Otro Zombie Por ahí Otro Zombie Vengo que a menos Gogetta Pero No, vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Quería entonces Goku Vegeta Gohan Y Barlock 24 Va a salir caro Esto yo sé Freezer Freezer Sale Zombie Zombie Maimbu Zombie Pequeño U y el 2 de trampa si es la única opción y la goku zombie AT4 vs 4 música de halloween obviamente que mapa tiene que ser en la ciudad a ley no va a ser aquí el universo 7 falso tiene que ser aquí a ley así que gente vamos con el especial de halloween aquí publicando la nueva iso la remake del amigo nexus con la mejor narración del amigo botania d así que vamos ya saben gente que en la descripción van a encontrar el link y el enlace para que vayan a descargarla el link del canal del amigo daniadeke o el canal del amigo nexus a donde ustedes quieren ir ahí lo pueden descargar tu seras mi juguete hasta que yo me canse de jugar suave suave hay si se mira se mira se mira Semir, Semir, Semir Semir, Semir ¿Vamos? ¿Qué que hace contigo? ¡No! ¡Van a ser parte! ¡Vamos! ¡Anda! No me transformo, no tengo ninguna opción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! La diferencia entre barra de medida, de 13 a 9, creo que si no me equivoco Es bastante amplio, pero no se transforma Oh no ¡Oh no! ¡Oh oh! ¡Ey! No me quedé otra ¡No! 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 ¡Y por eso! ¡No! No sé si lo voy a meter, pero creo que si, poder final ¿Cuánto? ¿Este? ¡Sería el Direction Moon King! ¡Han acá! ¡Kohan! 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 ¡Hepojarle, seguro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Joder final! ¡Enganchalo! ¡El final se debe! ¡¿Qué?! ¡A ver si chistó! ¡Sinme el poder! ¡A ver si! ¡Lo va a matar! ¡Lo mata! ¡Sí! ¡Lo mata! ¡Muchas gracias! ¡No sé si me va a hacer patria de vuelta! ¡Uy! ¡ 오! Esto está haciendo! ¡Muchas gracias! ¡Fuera proprio! ¡Wuith! ¡El ghente trkey! ¡Ahhh! ¡Quiero perdí! ¡Ahhh! ¡Big libres y jumpscare! ¡Vamos! 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 ¡Segundo poder! ¡Segundo poder! ¡Por ahí está! ¡Otra vez la contra! ¡Segundo poder! Si tuviera transformación fuera genial Se liberara una fusión de también como dice Lexus Un regalo a media Si se faltan, no tenían la fusión Pero la fusión es que... Segundo poder La fusión de Guetta Y las fusiones que son Guetta y... Toma la Guetta y está Tenía bellito Uy, uy ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! ¿Quién es? ¡Enganchalo! ¡Vamos! Poder final Poder final Poder final ¡No! ¡No hay poder final! ¡Bohan! ¡Échalo! ¡No! 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 ¡Nos llega! ¡No! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no te vas a regenerar, por Dios Ayuda Vamos Ya Ya, todo el final. ¿Me estivo? No, no me dejó. No sé si lo voy a ganar para yo. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Venga, Bartok. Oigan, esto es más difícil de lo que creí. Sin que se tra... No. No, se trabó la is. No. Se salió. No. Ay, carajo. Ay, carajo, todo. No. Gente, vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Le toman esto ni a la botella de ganada. Se me mataran a Bartok ni a Gohan. Tenía a Gohan. No. Voy a hacer la última pelea. Tengo que hacer la última. La de Bartok. No sé si me llegaría de respuesta. Me voy a llegar de respuesta. No. Antes de todo. La dificultad como siempre. Me lo voy a llevar, pero voy a iniciar. Voy a iniciar justamente con Bartok. Lo quiero ver. Lo quiero ver. ¿Cómo está? Goku Zombie. Ya ha transformado porque lo tenía transformado. Gohan-da. Gohan-san. Aquí. Y sería. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy mal. Vamos a jugar en otro mapa. En otro mapa. Vamos a probar. Vamos a ver. Quiero ver. Los competidores están listos. Ahora comienzan a pelea. La actitud. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver. el mapa, si, porque la música no sé, aquí están peleando bien los... los bots el mapa, uno de los personajes trabajos ahí está en ese mapa el bot venga venga, acabemos con esto venga 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 se acabó poder final gana la pelea les dejo el link venga 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 venga